Hey, es el chetillo, o sea ya la va Dos mil y tantos, hey yo Una vez más, va Aunque tú me lo niegues, sé que llorarás Te arrepentirás Y por más que me ruegues, no voy a volver jamás Aunque tú me lo niegues, sé que llorarás Te arrepentirás Y por más que me ruegues, no voy a volver jamás Sé que llorarás y que te acordarás de mí Que fui la única persona que siempre estuvo pa' ti Que a pesar que me fallaste, sabes que no te mentí Y que hubo días en los que te quise más que a mí Vas a venir llorando y suplicando tanto Pero lo siento porque ya no creo en tu llanto Me lastimaste, no te imaginas ni cuánto Porque confundí amor pero tú me dabas maltrato Sé que vas a sufrir, te pido que ya no regreses Porque pa' serte sincero ya no creo que me interese Sabes que no fui una vez, si no fueron varias veces Por eso yo ya no vuelvo ni aunque a Diosito le reces Sé que te vas a cortar de mí, la verdad te lo apuesto Porque nadie como yo va a ocupar mejor ese puesto Siempre fui bueno contigo, fui cariñoso y honesto Sé que me vas a extrañar porque soy diferente al resto Aunque tú me lo niegues, sé que llorarás Te arrepentirás Y por más que me ruegues no voy a volver jamás Aunque tú me lo niegues, sé que llorarás Te arrepentirás Y por más que me ruegues no voy a volver jamás Y llorarás, tarde te arrepentirás Tú tuviste la culpa porque te gustó jugar Y la verdad, ya pude encontrar la paz La que nunca encontré contigo en ningún lugar Ya no me marques que te mandaré al buzón Y no te preocupes que yo sí tengo buen corazón Vas a querer buscarme y no estaré en ningún rincón Que te quise sí, pero fue más grande la decepción Sé que llorarás, la verdad de eso estoy seguro Porque tú sabes que como yo no hay ninguno Yo me voy tranquilo pues yo no tuve la culpa Y todo esto no se arregla nada más pidiendo disculpas Llorarás por no estar conmigo Sentirás lo que sentí contigo Aunque tú me lo niegues, sé que llorarás Te arrepentirás Y por más que me ruegues no voy a volver jamás Aunque tú me lo niegues, sé que llorarás Te arrepentirás Y por más que me ruegues no voy a volver jamás Y por más que me ruegues no voy a volver jamás